Vida en salud episodio 81 Métodos anti-envejecimiento con Rafael Martínez Mori La semana pasada adelanté que en este episodio yo iba a hablar del dolor lumbar y el dolor cervical Pero no va a ser así, va a ser en el próximo episodio que hablaré de esto En cambio, hoy vamos a hablar con el doctor Rafael Martínez Mori sobre anti-envejecimiento Es un tema que nos interesa bastante a todos y la semana que viene en nuestra academia La Academia para la Autogestión de la Salud Vamos a tener un directo con Rafael dedicado a métodos anti-envejecimiento Y si quieres asistir y todavía no te has matriculado Suscríbete a la lista y te enviaré la información necesaria para matricularte en la academia A un precio todavía muy, muy bueno Puedes suscribirte en vidaensalud.es barra suscripción Y ahora te dejo con Rafael Buenas tardes Rafael, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos Bien, contento de estar aquí una vez más, compartir información sobre salud Y nosotros contentos de que tú estés aquí una vez más, compartir información sobre salud ¿Qué nos cuentas? Bien, bueno, un poquito de contexto Mi nombre es Rafael Martínez, soy médico Soy ecuatoriano, tengo 28 años Y me interesa darte información que tú puedes aplicar O sea, la idea de esto no es, ah, estamos conversando acá a nosotros Sino que tú puedes aplicar algo que te eleve de cierta manera Tu nutrición, tu calidad de sueño, tu manera de lidiar con el estrés, el ejercicio Para poder elevar calidad de vida Entonces, hoy vamos a hablar un poco del tema anti-edad, anti-aging ¿Qué es la realidad de lo que se puede hacer hoy en día? ¿Qué tal vez son mitos? Tal vez un poco de desinformación Y un tema que me apasiona a mí muchísimo también es el futuro El futuro cercano del anti-aging O sea, qué se va a poder hacer en cuestión de 10 años, de 20, 30 años Que también se aproxima a la singularidad tecnológica O sea, son cosas que realmente no podemos predecir con facilidad Pero son muy interesantes de comenzar a empaparnos sobre el tema Al menos a mí me parece súper interesante Es como un pequeño resumen de lo que podríamos conversar Genial, suena muy bien Parece muy interesante ¿Enfocarás un poco a lo que será el futuro del anti-aging? ¿Lo que vamos a poder hacer dentro de poco? ¿O un poco de lo que hay ahora y luego más adelante? Sí, yo pienso que hay que ver prioridades Una persona que tal vez está iniciando, comenzando un cambio en su estilo de vida No le vamos a comenzar a hablar de la metformina y de las madres De repente esa persona, comenzar a caminar 15 minutos al día Ya es un gran paso hacia un pequeño anti-aging Porque, ¿qué es aging? ¿Qué es envejecimiento? Según la OMS, o sea, podemos ver en varios sitios las definiciones En este caso, la que te quisiera compartir es la de la OMS Que envejecimiento es la acumulación de daño Daño a nivel microscópico y daño a nivel, que se traslada a nivel macroscópico también O sea, la célula se envejece, se golpea con radicales libres Su funcionamiento se ve deteriorado Una neurona, por ejemplo, a nivel microscópico Y a nivel macroscópico, la persona con algún tipo de problema de concentración El tema de enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer O sea, está interconectado Entonces, esto sería un poco el anti-aging en una persona sedentaria Una persona que no cuida, tal vez, mucho su nutrición Comenzar a, tal vez, consumir un poco menos de carbohidratos simples Porque, por ejemplo, sabemos que los postres, las gaseosas, la comida chatarra Están cargadas con estos radicales libres Un radical libre es una molécula que acelera tu proceso de envejecimiento Entonces, una persona que, tal vez, no ha iniciado este proceso de cambio en su estilo de vida Con caminar 10, 15 minutos al día Disminuir postres gaseosas Disminuir carbohidratos simples Tal vez, cuestiones de manejo de estrés Hay que ver también a nivel emocional Porque sabemos que también existen las enfermedades psicosomáticas Si tu parte emocional tiene cosas que deben ser trabajadas Eso puede afectar tu cuerpo físico Y tu nivel de daño que también vas experimentando por tus niveles de estrés Entonces, ¿a qué nivel tú estás de anti-aging? De repente, una persona ya tiene años Viendo cada factor, su nutrición, su ejercicio Tiene nutricionista, tiene médico, tiene psicólogo Tiene todas las profesiones de salud De repente, a esta persona ya le podemos comenzar a conversar Ah, existen ciertos fármacos con potencial anti-envejecimiento La metformina, en ciertas dosis Es uno de los medicamentos que se están comenzando a estudiar Por su potencial anti-aging ¿Qué efectos perjudiciales podría tener? También es un campo que hay que valorar Entonces, estas conversaciones ya más complejas Las diría que son para personas que ya están a un nivel más elevado Dentro de este estilo de vida Una persona que está comenzando, tal vez con caminar Con hacer ejercicio Es un gran paso que yo le recomendaría Al final, ¿en qué quiero hacer síntesis de esto? ¿Qué es el anti-aging? Que tú puedas llegar a una edad mayor De manera independiente por lo más cantidad de tiempo posible Que tú puedas ser capaz de bañarte, de asearte, de prepararte tus alimentos Subir, bajar escaleras Que tú puedas tener independencia por la mayor cantidad de tiempo O sea, una buena calidad de vida O sea, en todo esto se traduce en que tu calidad de vida aumente Por mayor cantidad de tiempo posible Un pequeño resumen Claro, que seas lo más autosuficiente posible El mayor tiempo posible ¿Sí? Que es lo que no está pasando Siempre va a haber Siempre va a haber cierto grado de deterioro O sea, el humano nunca va a poder ser 100% independiente Ni el bebé, ni el adulto mayor Y tampoco el adulto pleno Porque yo no siembro los alimentos que consumo Ni crío el ganado O sea, todos estamos en una sociedad Y somos interdependientes Totalmente de acuerdo, sí Entonces hay que tomar esta comunidad Claro, sí, sí Es verdad La independencia absoluta no existe No somos seres independientes Estamos configurados como interdependientes Mediante el cariño, por eso Así debería ser Importantísimo Lo que nos une Sí, sí Pues muy bien Suena muy interesante Dime Eso como resumen de en general ¿Cuáles son ya aristas que podemos ir explorando sobre el tema anti-edad? Te digo, tres pilares fundamentales que yo considero son importantísimos El número uno para mí es dormir mejor ¿Cómo? Porque cuando tú duermes Se activan genes que reparan tu cuerpo Se libera la melatonina Que es una hormona Una hormona es una molécula que tu cuerpo produce Y libera en la sangre Y la melatonina es una hormona También el cortisol es una hormona Las diferentes hormonas viajan por el cuerpo Dándole señales al cuerpo Cuando tú duermes La melatonina le da la señal a cada célula del cuerpo De que, hey, es de noche Es momento de que te repares O sea, genes en particular deben activarse Esto generará que ciertas proteínas reparadoras comiencen a activarse Y de esta manera tu célula podrá recuperar mayor grado de funcionabilidad De esta manera, dormir mejor es fundamental Tuvimos también un episodio donde hablamos un poco de dormir mejor Pero ¿Qué te puedo decir lo fundamental? Si tú tienes insomnio Evita el café Porque muchas personas no conocen que la cafeína se puede demorar hasta 24 horas en salir de tu cuerpo Algunas personas son más sensibles Otras son menos sensibles Hay quien puede tomar café e irse a dormir Para esa persona en particular Este consejo no sería Pero si tú tienes insomnio El café, yo estoy seguro que es un gran factor Si tú lo retiras Al menos en la tarde Y si puedes eliminarlo completamente Aún mejor Eso va a hacer que tú denos mucho mejor ¿Y la teína, Rafael? ¿Cuánto? Perdona ¿La cafeína y la teína también actúan de la misma manera? ¿Tarda tanto lo mismo? Claro, estas son moléculas La cafeína, la teína, la teobromina del chocolate Son moléculas de la familia llamadas santinas Las santinas tienen diferente nivel de intensidad Y cada persona puede reaccionar distinto según sus variantes también genéticas Pero ¿Cuál es la función en sí de las santinas? Las santinas se parecen estructuralmente a una molécula Que se acumula en el cuerpo, en el cerebro A medida que transcurre el día Esta molécula se llama adenosina O sea, al inicio del día casi no hay acumulación de adenosina Pero ya a las 8 de la noche, 9 de la noche El cerebro tiene gran acumulación de adenosina Esta adenosina le da una señal al cerebro de que estamos cansados La cafeína, la teobromina, todas las santinas se parecen a la adenosina O sea, bloquean su receptor Impidiendo que la señal de cansancio venga Ese es un mecanismo de acción por el cual el café nos quita el cansancio El té nos puede quitar el cansancio El chocolate también es un poco estimulante Y el otro mecanismo de acción es que nos hace liberar adrenalina Que es una molécula que también nos despierta O sea, son dos mecanismos de acción que tiene la cafeína La teobromina, la teofilina En cuanto a la pregunta en particular Tengo entendido que la cafeína es más intensa Evidentemente es mucho más intensa que las demás Pero tal vez alguien no toma café Pero toma chocolate y no se da cuenta Que el chocolate es como un primo del café O el té verde, el té negro, el té de guayusa Diferentes vegetales, plantas que son estimulantes Tienen un efecto similar Y que va a perjudicar esta calidad del sueño Es un tema muy importante bajo mi criterio Muy bien O sea, tú consideras que lo más importante Para tener una metodología anti-envejecimiento Para evitarlo Sería el descanso El buen descanso Porque cuando tú duermes Si tú duermes bien una noche Es como Me gustan a mí los videojuegos Yo siento como que es un videojuego Que tú subes un poquito tu nivel de energía ¿Por qué? Porque liberaste durante la noche La melatonina La cual elevó tu energía O sea, activó genes Que repararon tus células Entonces, cuando tú te levantas en una mañana Luego de haber dormido bien Estás un poquito más joven Que la noche anterior Ahora, ¿cómo va a ser ese día? ¿Cuán estresante va a ser? ¿Te vas a someter a distintas situaciones Que van a cortar más? Todo esto se puede cuantificar A nivel de las células A nivel del núcleo de las células Hay los telómeros Eso de repente es un tema Ya que lo podemos hablar En el siguiente programa Porque es extenso Nos podemos poder hablar Claro 30 minutos de los telómeros Se puede cuantificar Cuánto desgaste ha tenido Tu célula Según los telómeros Es una manera de cuantificar esto Entonces, sí Yo creo que el principal Es dormir bien Para poder hacer el anti-aging Y otro tema fundamental Que considero en el anti-aging Es el ejercicio El ejercicio con un propósito en particular Es que según cuál sea nuestro objetivo Podemos tener diferentes tipos de ejercicio La osteoporosis, por ejemplo El ejercicio que ha demostrado Que previene la osteoporosis Es el ejercicio con peces ¿Ya? En cambio para la parte cardiovascular Para evitar infartos Isquemias Es muy importante la parte de cardiovascular O sea, por ejemplo Natación Puede ser bicicleta Estática ¿Qué ejercicio uno debe hacer? El cual uno disfrute Porque Más que hablarte mucho De los beneficios Me importaría mucho Más a mí Es la adherencia O sea, que la persona Siga la recomendación Entonces, si a ti te gusta alzar pesas Sería pesas Si te gusta de repente natación Natación Si tus compañeros Van a jugar tenis Juega tenis O sea, cualquier ejercicio Que a ti te llene Que te haga sentir satisfecho Con el uso de tu tiempo Sería adecuado Porque si no No lo vas a mantener en el tiempo ¿Sí? Sí, por ejemplo A mí me gusta la danza ¿Sabes? Exactamente Me gusta la danza Y es el ejercicio que hago Es que el tema Es que el cuerpo Necesita movimiento Para poder mantenerse Saludable Sí Entonces Ahora Ahora En ciertos casos Tú puedes tener tal vez dolor Tal vez puedes tener lesiones Tal vez observas que tu postura Se va deteriorando Lo cual es normal Porque todos somos seres Que estamos Luchando en primer lugar Contra la gravedad ¿Verdad? ¿Qué puedes hacer Tres ejercicios en particular Para ese tipo de cosas? Postura Dolores Yo te recomiendo Tres en particular Si es severo Por ejemplo Una persona que ha tenido Una operación Que ha perdido Rango de movimiento Si le recomiendo En ese caso Fisioterapia O un fisioterapeuta Para poder Dar pequeños pasitos Hacia un ejercicio Más amplio Si la persona Está en cambio De una condición física Un poco mejor De repente Ya puede ir A hacer Un ejercicio Otro ejercicio Yo que te recomiendo Dos tipos en particular Te recomiendo Pilates Te recomiendo Yoga ¿Por qué motivos? Desde el punto de vista Terapéutico O sea El Yoga también tiene Un componente espiritual Que si usted lo desea Uno lo puede explorar Pero aquí estoy hablando Netamente de la parte práctica O sea En el Yoga 1 Estira los músculos Y al estirar los músculos Mejoras tu postura Mejoras Liberas estos músculos Que tienes contraídos Yoga Y el otro Pilates En Pilates también Estiran los músculos Y en particular En Pilates Fortalece ciertos músculos Por ejemplo Los músculos abdominales Los músculos de los hombros Los músculos de las caderas Entonces En el caso de lesiones Yoga te ayudará Pero especialmente Pienso que más te puede ayudar En este caso Sería el Pilates Porque fortalecerás Ciertos músculos Los músculos que te protegerán Las articulaciones Que estén lesionadas Entonces con que tú hagas Tres veces de la semana Una hora Por unos dos o tres meses Tú vas a ver Te garantizo Que vas a ver una diferencia En cosas Hasta tan básicas Como levantarte de la cama Si tu abdomen Tu core está fuerte Hasta levantarte de la cama Es más sencillo Y eso es anti-aging Porque cuando uno está Ya se siente cansado Hasta levantarte de la cama Es difícil En cambio cuando eres niño Uno se levanta Y tienes toda esa energía Entonces Parte de esa energía Es la fuerza Que tu cuerpo Debe tratar de mantener En la medida De lo posible Exacto Muy bien Siempre vamos a perder Perdón No me interrumpa Pero Siempre vamos a perder Fortaleza ¿Sí? La idea es Tratar de mantenerlo Lo más posible O sea No tener este ideal Como ya En un nivel neurótico De no Tengo que cumplir Pero saber Que podemos Incluir Con este Proceso natural ¿Algo me ibas a comentar? Claro Bueno Es que sí Hay como una especie De neurosis Ahora que lo Nombras Por la juventud Como una obsesión Por la juventud ¿No? Y bueno Tampoco es caer en ello El anti-aging Es justo lo que tú decías Es cuidarte Para tener El máximo De calidad de vida Y el máximo De autosuficiencia Y el máximo De tiempo posible Te doy un comentario Muy importante A mi criterio De lo que mencionas A mí me gusta Practicar artes marciales Yo practico El jiu-jitsu brasileño ¿Sí? Entonces No me sé Tal vez un experto En la historia En jiu-jitsu Me va a decir Que no me sé Ciertos detalles Pero Elio Gracie Es un señor Que inició Esta tendencia De jiu-jitsu brasileño En Brasil Y él entrenó Hasta los 95 años ¿Sí? Cuando Claro A los 95 Ya no entrenaba Como cuando Tenía 35 ¿A qué me refiero? Cuando él tenía 35 Él retaba A los peleadores De otras academias A duelos A luchar ¿Sí? Pero evidentemente Cuando fue aumentando En edad Ya el cuerpo Ya el cuerpo Se va atletando Y él que decía Si yo logro Defenderme A los 60 años Si logro Defenderme Por 5 minutos De un joven De 25 años Yo sé Que estoy todavía fuerte Para mi edad Y a medida que Él iba aumentando En edad Por ejemplo Se dice Que ya en los últimos Años que él entrenó Eso cuentan Sobrinos de él Que tienen un canal También en YouTube De ahí es que estoy Contando estas Estas anécdotas Porque yo no las viví Pero que en los últimos Años de entrenamiento Ya él solamente Defendía Estrangulaciones De cuello Porque ya No va a estar Haciendo movimientos Muy bruscos Pero él Poder defenderse De una estrangulación Ya decía Bueno Estoy Implementando Lo que he aprendido O sea Esa es una pequeña victoria Defenderte 5 minutos A los 90 años De un hombre de 40 años Ya es una pequeña victoria Eso es como Como anécdota Desde una tercera persona ¿Sí? Claro Claro Está bien Siempre Bueno Aspirar a lo máximo Que puedas llegar En cada momento ¿No? A la mejor versión De uno mismo En cada momento Que estés Claro Obviamente A los 20 años Tienes unas capacidades Que no tienes A los 80 Pero a los 80 Tienes otras capacidades Que a los 20 no tienes Y cada momento Tiene lo suyo ¿No? Tienes la sabiduría También tengo entendido Todavía no No llego allí Pero Bueno Aunque sea Por las veces Que has dado vueltas Por los diferentes Procesos que tiene La vida Que son muchas veces Bastante repetitivos Hay como una especie De tablas ¿No? En ello Claro que sí También otro pilar Del cual Considero que es importante Hablar Es el de la nutrición Ajá ¿Verdad? ¿Cuál sería una dieta Anti-aging? Una dieta anti-aging Es una dieta saludable O sea Se supone que El envejecimiento Es la acumulación De daño El cual te lleva A la enfermedad Entonces una dieta Que te previene Enfermedades Es una dieta anti-aging El factor número uno Que tú puedes hacer Para mejorar tu nutrición Bajo mi criterio Es disminuir Carbohidratos simples ¿A qué me refiero? Postres Dulces Gaseosas Este También Demasiada Comida chatarra En Ecuador Comemos muchísimo arroz No sé si Arroz blanco Entonces es un carbohidrato simple Que pasa rápidamente a la sangre Papa Pan O sea Todos estos carbohidratos simples Golpean A todo nuestro organismo Porque Despegan rápidamente El azúcar en sangre El cuerpo tiene que ver Cómo estabiliza eso rápido Eso es pro-inflamatorio O sea Si tú dejas de comer Tanto Depende Tal vez alguien que me escucha Dice No, no es mi caso Bueno En ese caso no Pero si tú consideras Que comes bastante dulce Bastante postres Gaseosas Con disminuir un poquito Y no es que Hacerlo Yo no creo que deberías hacerlo Como un castigo Con dolor Si no Si llega un momento En el cual Tú te das cuenta Que si te conviene O no te conviene Creo que uno solito Va a ir disminuyendo Ciertas cosas Que uno va entrando En conciencia Que no son realmente Lo que uno está buscando Entonces creo que también Es un poco Entrar en conciencia De lo que uno está haciendo Que a veces también Puede ser muy difícil Definitivamente De todas maneras En las comidas procesadas Muchas veces Viene azúcar En lugares Que ni lo pensamos Que viene O sea Cuando comes Productos Manipulados Por la industria De la alimentación No sabes en realidad Qué estás comiendo Entonces Muchas veces Estás tomando Grasas hidrogenadas Azúcares Edulcorantes Que a veces Incluso son peor Que el azúcar Muchas veces Y así Y no lo estás sabiendo Entonces a lo mejor Tú piensas Es que he comido Poco azúcar Pero igual Estás tomando Cualquier otra cosa Que lleva bastante Sin que tú lo sepas También Hay que tener Mucho cuidado Los alimentos procesados El objetivo Es que No se dañen No se fermenten O sea que las bacterias No comienzan a comérselas ¿Cómo es posible hacer esto? Antes de las refrigeradoras Las neveras La gente utilizaba La sal O sea La sal en altas cantidades Evita que se deteriore Rápidamente un alimento Y también el azúcar O sea Si algo está muy salado Y muy dulce Ni las bacterias No lo quieren comer Pero Nosotros Si lo comemos Tal vez Sin saber La carga A nuestro organismo Cuando uno Tiene 15 años 10 años 20 años Tal vez se puede comer Todos los dulces Y no le pasa nada A medida que uno va avanzando En edad Te vas dando cuenta Vea Antes yo comía esto Ahora ya no puedo O no puedo siempre De repente Me puedo dar un gusto Pero si Como todo el tiempo Yo sé que ya me duele La barriga Que me genera X O tal o cual Situación Es ser consciente Sí, sí No es cierto Qué nutrientes Entonces bueno Tip número uno Para mejorar la nutrición Para mí es eliminar Carbohidratos simples O disminuir su cantidad En la mayor posible Pero qué más uno puede hacer ¿Qué es una dieta saludable? En términos O sea En internet En capacitaciones Decimos cosas Que le pueden servir A la mayor cantidad De personas Una dieta saludable Es una dieta variada Una dieta en la cual No falta ningún nutriente O sea En la cual Mi cuerpo va a tener Todo lo que necesita En cuanto a Vitaminas Minerales Proteínas Lípidos Bueno y también carbohidratos Sí Los nutrientes Que nuestro cuerpo necesita Los macronutrientes ¿No? Ajá Sí Son varias clasificaciones Podemos clasificarlos Alguien también podrá decir ¿Y la fibra dónde está? Bueno pues la fibra Es un tipo de carbohidrato Que no se absorbe Entonces Pasa por ahí Pero no es un nutriente Y el agua Bueno el agua también En sí que es un nutriente O sea Podemos conversar mucho De las definiciones Pero en sí Son las piezas Que forman Nuestras células Entonces Es importante Que no nos falten Estas piezas Hay algunas piezas Que se llaman Esenciales Como los aminoácidos Esenciales Los ácidos grasos Esenciales Esencial quiere decir Que tu cuerpo Lo necesita Pero tu cuerpo No lo produce O sea que Obligatoriamente Debe venir Por medio de la dieta Al menos esta es la idea Que se tiene actualmente Que todo esto Lo obtenemos A través de la alimentación Que nosotros No lo generamos Esa es la idea Que ahora se tiene Pero yo Con mi edad He visto A todos estos paradigmas Estas ideas Ir variando Con el tiempo Entonces Yo no me atrevo A afirmar esto ¿Sabes? Aunque lo sé Que se dice Que está aceptado Académicamente hablando Y científicamente hablando Está aceptado Que esto es así Pues yo no me atrevo A lo mejor En el futuro No muy lejano O si muy lejano No sé Pero descubrimos Que es Todo lo que llamamos Ahora Bueno Nutrientes esenciales No somos capaces De generarlos Si no Respiramos Un aire Que contiene Una cantidad De X oxígeno Por ejemplo O yo que sé No lo sé Pero cuál es La variable ¿No? O que viene A través del aire Que no viene A través de los nutrientes O que lo absorbemos A través de la piel Cuando estamos En contacto Con Yo que sé ¿Sabes? Lo que quiero decirte La característica De la ciencia Es que va avanzando En sí La ciencia Se basa En consensos Que no quiere decir Que son acertados A veces Lo más importante Es romper Consensos Que están equivocados Bueno Sobre todo No pecar de excesos Básicamente sería La cosa ¿No? No pecar de excesos También Autoconocimiento O sea Saber que tal vez Mi amigo puede Tomar café Y no le pasa nada Y está saludable Pero tal vez A mí me duele la barriga Y yo no puedo Tal vez Yo necesito más proteína Esta persona puede Comer más carbohidratos De repente Ver cómo yo me siento También Hay muchos debates Sobre Cuál es la dieta adecuada Muchos estudios Favorecen la dieta Mediterránea También hay muchos estudios Que dicen No, el veganismo El carnivorismo Cuál tendrá la razón O sea Podemos encontrar gente Que defienda cualquier Punto de vista Pero El único que puede saber La verdad en tu cuerpo Eres tú Exacto Creo que sería lo principal Sí Te puedes poner Cuclillas Si no puedes Eres parte De gran cantidad De gente Que de hecho Tiene dificultad Para un otro grado De movimiento Pero la idea Es que si tú Lo identificas Tú puedes tratar De trabajarlo Mediante Fisioterapia Yoga Pilates ¿Sí? ¿A qué me refiero? Porque si tú no te puedes Poner en cuclillas Quiere decir que tu rango En movimiento Está deteriorado Y tú Si estás todavía O sea Si estás escuchando Un programa de internet Y estás todavía Activo Quiere decir que Lo puedes trabajar Lo puedes trabajar Tal vez Si pasan años Va a ser mucho más difícil Entonces Esa es una primera prueba Que te diría Puedes ponerte en cuclillas Si no puedes Fisioterapia Yoga Pilates Estoy seguro Te harán sentir mejor Porque al final No es de que yo tenga la razón O alguien tenga la razón Es de que tú Tengas menos dolor Te sientas más flexible Más relajado Y tengas mejor calidad De vida Pero tú sabes Que por lo menos Aquí en Europa Más del 80% De la población No la pasa Esta prueba Claro Por eso es que la menciono Porque yo sé Que la mayoría No la pasa Y además También hay grados De cuclillas ¿Sabes? Claro Sí Entonces ¿De qué estamos hablando? De una cruz de cuclillas Por ejemplo En puntillas Que tú puedes bajar O de con el pie plano Y completamente Flexionado Digamos como Si te vinieras Con las rodillas Sobre el pecho ¿Cómo? Mira Yo diría Como adultos Es verdad Que clasificamos E intelectualizamos Pero recordemos ¿Cómo se puede poner un niño? O sea El ideal Es el niño Se pone Ni siquiera El niño no está pensando A ver ¿Será que tengo los pies rectos? ¿O estoy así? ¿O me estoy desbalanceando? O sea El niño tiene tanta libertad En su cuerpo Que se pone un deep squat El glúteo En el piso En el piso Sin ningún tipo de esfuerzo Entonces ¿Por qué los adultos no podemos? Porque hemos acumulado daño Daño por lesiones Daño por malos hábitos Daño por deterioro En diferentes cosas Si De repente Esto también tiene que ver Mucho con la cultura Si Estas cosas Las comenzamos a difuminar En los jóvenes Tal vez ellos no van a tener Un adulto mayor Como es en la actualidad Si es que ellos comienzan A estirarse Yoga La fisioterapia Y ese tipo de cosas Para que puedan mantener Mayor salud En este sentido Por más tiempo Claro Porque en la India En Filipinas En Japón En estos sitios Es una posición Muy habitual Así es Sí Y entonces Para ir al baño O bueno O para esperar el autobús O para estar charlando En la calle Con un amigo También incluso Sí Entonces pues bueno Nosotros hemos perdido Este hábito Y es verdad Que es muy importante Esa postura Para nuestro organismo Sí Es tan importante Que si no podemos Moriríamos Porque esa es la posición Natural Para hacer el número dos Para defecar Entonces Si la naturaleza No pudiéramos Ponernos en esa posición No podríamos Defecar Y moriríamos O sea Es algo fundamental No sé si moriríamos Así literalmente Pero No es natural O sea No poder ponerte En posición de defecación No es algo natural Es algo que Desde todo punto de vista Algo se ha deteriorado Y la idea es poder Manejarlo lo antes posible Para defecar Y para dar a luz Es la posición natural Para estas dos cosas ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que ocurre? La presión intraabdominal Aumenta Entonces Las cosas que deben salir Salen con mayor facilidad Ajá Un bebé No Y digamos Todo el cuerpo Se alinea Como para que Pueda salir Por la base Del tronco Son muchísimos factores Son muchísimos factores Para el tema De la defecación También El ángulo Colorectal Se abre ¿Cómo uno puede? Porque es bueno A mí me interesa Hablar Conversar De la parte intelectual De los conceptos Pero ¿Qué puedes hacer Tú a nivel práctico Si tienes treñimiento Y tienes un inodoro Occidental Pones una canasta O algo Adelante del inodoro Para que tú puedas Elevar las piernas Como tú estarás Elevando las piernas Y poniendo los pies Encima de esta canasta O encima de este Pilo de libros La posición será Más similar A la cuclilla El tip Más fácil Que yo Más práctico Que yo diría Para poder Eliminar Estos problemas De constipación Estreñimiento Que es muy importante También para mantener El organismo En condiciones Voy a encender la luz Porque se está Yendo la luz Mejor ahora La verdad Aquí ya se está Haciendo de noche ¿Qué más nos cuentas Rafael? Mira El tema Yo creo que hablamos De los temas principales Como nivel Starter O sea Si tú Quieres comenzar Iniciar un estilo De vida Que se acerque A algo un poco Más saludable Es verdad Caminar Disminuir carbohidratos De repente Si tú Ya te has cuidado Y haces ejercicio Tienes la parte De salud mental O sea No vamos a hablar Mucho Pero sí quisiera Enfatizarte Que temas como Ansiedad Depresión Acoso Laboral Bullying Todo eso Afecta el organismo Y va a acelerar Tu proceso De envejecimiento Y si tú Consideras Que tienes Una situación Que afecta Tu calidad de vida Deberías buscar Ayuda profesional Si yo voy Donde un profesional En salud Y Voy a dos o tres sesiones En el caso De un psicólogo Por ejemplo Si voy a dos o tres sesiones Y en mi corazón Siento que No me está ayudando Busco Otra segunda opinión Una tercera opinión Claro Entonces Pero no te quedes Sin buscar ayuda Eso es lo que yo Te podría recomendar En este caso Claro Si no puedes resolverlo Por ti mismo Busca quien te ayude ¿Verdad? Sí Pues muchas 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 gracias Rafael Ya Tenemos ganas De poder reunirnos Contigo La semana que viene Para seguir Viendo Sobre Todos los factores Que Contribuyen Al envejecimiento Y como podemos Ayudar A que no Se acelere En nosotros ¿No? Claro Claro Sí Yo no No es mi intención Ser egoísta Con el conocimiento Porque tampoco Yo no soy dueño Sino que yo también Lo vi en un lado Por eso Los puntos principales Pienso que los hemos tocado De todos modos Hay muchísima información Porque si nos metíamos En cada terreno Que comenzamos a hablar Podríamos haber hecho Otro programa Entonces Los invito Los invito A unirse La siguiente semana Y estamos en contacto Será un gusto Verte en el futuro Y pues Si quieres asistir Al directo Con Rafael Al directo Sobre Antienvejecimiento Ve a Vidaensalud.es Barra Suscripción Y rellena El formulario Y envíalo Y entonces Recibirás La información Sobre cómo acceder A la matrícula En tu correo Muchas gracias Por escucharnos Gracias por participar Por tus comentarios Por tus sugerencias Por tus likes Por tus reseñas positivas En las plataformas Desde donde estés Escuchando Este podcast Esto es importante Para ayudarnos A que cada vez Llegue a más gente Cuanto más comentarios Pongáis Cuantas más Likes Estrellas Reseñas positivas Pongáis En donde Estéis encontrando Este podcast Más fácil será Que llegue A más personas Algún día Os explicaré Por qué Y muchas gracias Por estar dándole Sentido a Vidaensalud Porque Si tú no estuvieras Escuchándolo Vidaensalud No tendría Ningún sentido Muchas gracias También a Rafael Por compartir Su conocimiento Con nosotros Y por ser Un defensor De la preservación De la salud Y estar dedicando Su carrera A que cada vez Menos personas Enfermen Y gracias También a KidFlux Por la cesión De las melodías Del programa Como ya te he adelantado Al principio Del programa La próxima semana El podcast Lo dedicaré Al dolor Lumbar Y al dolor Cervical Y además El día 18 De marzo El directo Lo dedicaremos También A estas dolencias Vamos a profundizar Sobre este tema Que pases Muy buenos días Y excelentes noches Hasta la próxima Tres Tres Gracias.